Tierra Colombiana presenta Viernas 16 de Enero El más pegado del género El swing del alfa Como yo me muevo no se mueve a nadie Viernas 16 de Enero Que recojan Porque no hay pa' nadie Llega una granada musical El alfa En Tierra Colombiana Reservación y VIP 2.15 3.24.60.86 Tierra Colombiana 45.35 Norte 5 Street, Filadelfia 5 Street, Filadelfia